qué tal amigos ya estamos en el día 19 de nuestras arvejitas y como pueden ver y esto está emocionante porque miren cómo crece la que está aquí la que está en la tierra está increíble miren cómo salen algunas pequeñas bestias de plantas ahí vienen lentamente pero vienen con un poder increíble yo estoy feliz porque al fin las veo salir y miren cómo están rompiendo la tierra y para poder salir eso está genial y aquí seguimos también con nuestras arvejitas en el algodón que prácticamente no ha pasado nada pero aquí estamos muy bien y muy contentos en este día 19 de nuestro de nuestra observación de nuestras arvejitas lindas preciosas que aquí están creciendo bueno al menos la que está en tierra así que amigos amigas espero que estén muy bien y nos vemos el siguiente día